César Agustín Hernández Porque soy hoy tu voz en el Congreso Me agradaría que me acompañes y que veamos Que se hace en la Cámara de Diputados Hace más de un año Nos comprometimos junto con el Presidente de la República A hacer historia Para sacar adelante a México Aprobamos reformas que transforman El marco jurídico e institucional Actuamos con austeridad Republicana, revisando el gasto Público, recortando todos Los excesos, los privilegios Asimismo Abanderamos las necesidades de la gente Para que se conviertan en acciones de gobierno Para impactar de manera Favorable en tu calidad de vida En la vida de todas las familias mexicanas Como legislador Como diputado federal de Morena Mi convicción es seguir legislando A favor de tu bienestar Trabajando por ti, para ti Y para tu familia Siempre estaré atento y al pendiente Para hacer eco a tu voz En la más alta tribuna de la nación